Buenas tardes y bienvenidos a tu canal de Inglés para tu Vida. En la clase de hoy, vamos a terminar esta serie de seis videos de pronunciación. Estamos terminando una serie de seis videos en pronunciación. Y estábamos viendo en el video anterior el sonido d, pero cuando no vibraba nuestro cuello. Este sonido, que parece una O abierta con una rayita al medio, indica un sonido d, donde sí hay vibración. Si ustedes ponen los dedos en su cuello, vamos a repetir estas palabras para que vean cómo vibra de manera distinta. Thin, thin, ¿sí? Siempre con la manita en el cuello para que vean cómo vibra. Thri, thri. Thank, thank. Baff, baff. Una vez más. Thin, thin. Thri, thri. Thank, thank. Baff, baff. Una pequeña vibración. Ahora vamos a repetir las oraciones para que noten la diferencia. Let's repeat now the sentences, ¿ok? What's this thing? What's this thing? Pueden repetir. What's, what's, what's this thing? ¿Qué es esto? Letter B. I think it's a radio. Pueden repetir conmigo. I think it's a radio. Letter C. When's your birthday? When's your birthday? Ahí cuando pronuncian birthday, esa TH, si se tocan su cuello van a sentir una vibración. Ahora vamos a repetirla sin la traducción. What's this thing? What's this thing? I think it's a radio. I think it's a radio. When's your birthday? When's your birthday? Y como indica en la parte inferior, este sonido también es representado por las letras TH, ¿ok? Well, thank you very much for your attention. No olvides de suscribirse a este, su canal inglés para tu vida, y darle click al botón de me gusta para más novedades. Bye, class! Bye, class! Bye, class! Bye, class!